Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buen tiempo. Donde quiera que usted esté y como quiera que se encuentre, reciba este cordial saludo de su amigo Sebastián Santeros. Espiritista, parapsicólogo, mentalista, orientador social, brujo, hechicero, médico invisible. Conozco más que la ciencia, curo cualquier clase de enfermedad, cualquier clase de problema, todo problema por vivir que ya tiene solución. Recuerden, queridos hermanos, que es el problema que carga usted a sus espaldas, esa separación, esa falta de dinero, esa angustia, esa dificultad, encontrará la solución directa, completa, perfecta y sabia. Él dejó un consejo a tiempo que lamentarse toda la vida. Usted me visita y yo le digo a usted si el enfermo sanará o el enfermo morirá, si el preso saldrá libre o cumplirá la condena, si el animal que usted tiene está mal, los animales que usted tiene en la finca están mal por mano natural, por enfermedad o por mano humana. Usted que es una persona que juega y pierde, que enamora y paracasa, que tiene enemigos ocultos, enfermedades desconocidas, que le toca esconderse porque es víctima de amenazas, de deudas, que se encuentra angustiado, en dificultad, en el borde de la locura, que tiene hijos mal casados, sigan mal casados, hijos en vicios, en drogadicción, que se encuentra con deudas absurdas, que tuvo dinero, mucho dinero, y que en la época, en el momento actual, no encuentra absolutamente la forma de salir adelante. Queridos hermanos, yo les digo a ustedes qué se puede hacer con un dólar y qué se puede hacer con un billete antiguo. Si usted es una persona que en la actualidad no tiene absolutamente nada de dinero, que se encuentra mal y angustiado y en dificultad, coja su teléfono en este mismo instante, en este mismo momento, y márqueme, yo le daré la solución a larga distancia. Si usted no puede venir a mi consultorio de cualquier lugar del mundo, de cualquier parte del mundo, si está en Colombia, me puede llamar directamente a mi celular 313-820-3375 o al 320-257-0666. Si está en cualquier parte del mundo, busque los indicativos y me llama a mi móvil, a mi celular, y yo le doy la solución, le hago una consulta a larga distancia. Trabajo con espíritus de alta luz, hago secretos espirituales, lo blindo con una corteza espiritual que aponta que no permite que a su cuerpo entre ruina, desgracia, angustia, dificultad. Le doy la solución inmediata para que usted triunfe y su pie no tropiece en piedra. Esos enemigos que a usted lo rodean, que lo humillen, que se burlan de usted, que hacen media con su angustia, que se gozan de su dolor, se les devuelve la piedra con la misma mano. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Consultar a sus amigos ante ellos, para que usted tenga el triunfo, para que usted tenga el éxito, para que usted rompa esa dificultad, esa angustia que lo está abatiendo, esa amargura que lo lleva de penumbra en penumbra. Mire con los espíritus que yo trabajo, hermano. Trabajo con las cortes indígenas, cabeza reducida, trabajo con los mamos, con los tartas, con la madre de la peligrosa, la original, la verdadera y la única, la que captura es datando las tapas de un cementerio. Ella, cuando yo le doy la orden, perdone que le diga, si yo le digo que abre el ojo derecho, ella abre el ojo derecho y cierra el ojo izquierdo. Ella suma, divide, multiplica, reta, de letra a letra, por letra de la deseado. Usted le trae una hoja en blanco, y le hace la pregunta mentalmente, y a medida que usted le va haciendo la pregunta mentalmente, ella le contesta cualquier clase de problema. Ella es como la cumbia, ni tiene cuerpo, ni tiene corazón, pero tiene una mente subdesarrollada y también desarrollada. ¿Por qué digo subdesarrollada? Porque hay personas que no tienen la capacidad mental, ni física, ni emocional, de alcanzar los logros que desean. ¿Cuántas personas que empiezan a estudiar una cadera y hasta el tercer segundo semestre se retiran porque no pueden salir adelante y porque no pueden terminar? Inician un negocio, quiebran, fracatan, echan de palapraz como la cola de las vacas. Empiezan de mal en peor. Conmigo usted empieza de mejor en mejor porque yo le doy los secretos para que usted te iluste, para que usted sea una persona consagrada al éxito. Recuerde bien que el éxito es la realización progresiva de un propósito digno. El éxito lo alcanzan todas aquellas personas. La persona que me visite a mí triunfa. Y hablo con la persona que sabe leer y no sabe escribir y no sabe leer. Personas que son malustradas que aquí en el presente, que hablan cuatro o cinco idiomas, que tienen cuatro o cinco carreras y no los ocupan ni para barrer, ni para recorrer la cateca de la basura. No se ganan un centavo. Son inseguros en la parte sexual, en la parte física, en la parte emocional. Los trabajamos aquí con el TAI también, con el mago. Los que conocen las cortes indígenas, las cortes venezolanas, saben que el hermano Juan de Yaracuy es el único secretista, espiritista y parapsicólogo y mentalista que en espíritu y en mente y unas cortes que ayudaron a guerrear a los grandes espíritus y a las grandes cortes espirituales que le estaron, lideraron, o como se diga, discúlpese si estropello o atropello en castellano. Pues no tengo mucha cultura y no conozco la bajo larga y la bajo redonda. Pero le estaba contando que esta imagen que ustedes ven acá, el espíritu de esta imagen le ayuda a usted a liberar la suerte. Ha liberado naciones y ha liberado a muchas personas, familias, directamente. Si usted tiene un hijo de drogadizo, trabajó con Santiago de los Borrachos, vea, hijos de drogas. Esos hijos que le rompen el candado allá de la puerta de su casa para ir a fumarse un mazúco, un marihuana, una cepa de éxtasis. Una colombina en la que se toma con gaseos y toda la noche viajan de licor en licor y se la pasan todos los tempos. Yo lo curo. Es más, querido hermano, si hay una persona que sufre de locura, le tengo el secreto también. Miren, miren, perdónenme que le diga, pero este me halla el animal que lo tengo en la bolsa rápidamente. Ahí, cuidado los pisos, cuidado los muertes. Oiga, vea. Gracias, hermana, muy amable. Mírenlo acá, vea. Vea lo lindo. Con este animal, con este animal, con la raspadora de las uñas, yo le curo la borrachera. Yo le curo la borrachera.